Nene, vengo de un hijo. Y no sé, tanta gente, tantos manes guapos y muy amables. Me dan un hijo como patrón de tierra. Como así, paisa. Si tú puedes. Hotel, estadía, piscina o playa. Te llevo para donde quieras. Las cangrejas. No, las cangrejas, hermano. No me sé yo, paisa. Entonces, ¿qué? Vamos, mi amor. Vamos. Claro, nos vamos a ir. Yo presento moto. Vamos entonces. Pero, ¿qué vamos a hacer, paisa? Vamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Ah? Papi, ya, paisamos. ¿Dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos ahí? ¿Dónde vamos ahí, paisa? Ábrete. Trátame en serio. ¿Sabes de qué? Ábrete. Ábrete. ¿Quién te abre, vale? 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 ¡Ábrete! ¡Qué susto! Vamos a pegar... Hola, ¿qué tal, mi gente? Soy Ricard Dams TV. Y hoy vengo con... Un nuevo proyecto que dice que es la página de Camilín. O sea, que vengo de un entierro. Y quiero coírmelo en... Así que estoy en el punto A, D, 4, 5. Así que... Rueda el video. ¡Moto! ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Buenas tardes, ¿cómo ha pasado mi vida? Bien. Nene, vengo de un entierro. Sí. ¡Ay! Esto es para ti, mi amor. Vengo, para serio. Vengo, 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 vengo. Yo quiero un entierro para mí. Mira, tienes una pulsa. Yo te voy a hacer una... otra cosa nueva, mi amor. Trátame en serio. Nene. Ven acá, te le mides conmigo. Trátame en serio. Te le mides conmigo. Sí, trátame en serio, hombre. ¿Qué pasa? Pero si yo quiero estar contigo, nene. Si es una carrera, entonces ¿para qué me paras? Pero venga, cabrón, que me vas a hacer la voz, mi amor. Pero usted es serio. No, déjate de eso, mi vida. Déjate de eso, papi. Déjate de eso, papi. Déjate de eso. Yo soy muy cariñosa con todo, mi vida. A desayuno. A desayuno. A desayuno. Papi, ¿cuánto me vas a llevar? ¿Dónde vas? Vengo de un entierro. Vengo de un entierro. ¿En serio? Ven acá, apaga la moto. No, ven. Apaga la moto, pero un momentito. Llamala contigo, pero apaga la moto. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Apaga la moto, apaga la moto, un momentito. Están en serio. A desayuno. Mi amor, apaga la moto, apaga la moto. Apaga la moto, apaga la moto. Llévame, mi amor, pero yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Pero yo quiero ir contigo, pero yo quiero ir contigo, yo quiero ir contigo. Pero esperate, me das a mi, está entarante. Está grande, está. ¿Qué pasa tuyo, te vas a llevar? ¿Qué pasa tuyo de qué? Jejaja, una broma. La mamá la escondía hermano, como así baisan, papi mamé, pa' lo que está. Hola, ¿cómo estás? Me llamo a ti, ya rezo. Mira, vengo de un evento de unas amigas mías que están aquí en este edificio y quiero como que no sé, para ver si nos vamos para una mierda, yo pago todo, o sea, escúchame, estoy pagando 200 mil pesos, o sea, yo te pago, escúchame, yo te pago todas las cosas, mi amor, pero escúchame, pero escúchame, escúchame, pero escúchame, escúchame, quiero irme contigo, quiero hacer algo bacano, muy especial, si me entiendo. Bájate, 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 pero espera tu momentico, mi amor, bájate, bájate, Espera tu momentico, bro, espera tu momentico, pero llévame. Hola ¿Qué más que hemos dicho, mi amor? Hola, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo has pasado mi vida? Nene, vengo de un entierro Y no sé de tanta gente, tantos manes guapos y muy amables Me dan un ir como para otro entierro ¿Cómo así para acá? Ah, saco, yo reentierro Nene, mira, si tú puedes Yo te invito Hotel, estadía, piscina o playa Yo pago todo No tienes que coger otra cosa más ni nada de eso Solamente tú y yo Así que, ¿vas conmigo sí o no? ¿En serio de qué? Vamos, vámonos dos, mi amor ¿Para dónde? Vamos para mi ¿Qué le digo? Papi, vamos para Te llevo para donde tú quieras La cangreja No, la cangreja, hermano Yo tengo el sello, piscina No sé qué Vamos, mi amor Vamos Vamos, vamos Pero vamos O sea, que no O sea, que no ¿Y tú te gustas para calma? Ay, pero de la sobra era, piscina No, está calma De la sobra era, piscina Vamos Vamos entonces Pero, papi, pero ¿qué no sé, piscina? ¿Cuándo vas? Vamos ¿Cuándo vamos a ir? Vamos, te dije ya que vamos ¿Cuándo vamos a ir? Te dije que vamos, mi amor Vamos, llévame, llévame Vamos, llévame Lévame Eh, pero ¿qué va? ¿Ah? Papi, ya pensamos ¿Para dónde vamos ahí? ¿Para dónde vamos ahí? ¿Para dónde vamos ahí, balsano? ¿Para dónde vamos ahí? ¡Que me lleves! ¡Que me trate en serio, balsano! ¡Pero que no me crees! ¡Pero que no me crees! Papi, papi, papi ¿No me tico, mi amor? Oye, yo quiero estar aquí Pero escúchame Yo quiero estar... ¡Tratame en serio! Papi ¡Tratame en serio! Ya te estoy diciendo ¡Y ábrete! ¡Tratame en serio! ¡Ábrete! ¿Para dónde vas ahí? ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Que te abra, balsano! ¡Ábrete! ¡Qué susto, papi! ¡Cogela suave! ¡Cogela suave, papi! ¡Cogela suave! ¡Cogela suave! ¡Cogela suave! ¡Cogela suave! ¡Cogela suave! ¡Opa, papi! ¡Opa! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Ábrete, balsano! ¡Abre! ¡Abre! Papi ¡Cogela suave! ¡Bruro, baby! Vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá, vengan acá... Vengan acá, vengan acá, vengan acá... ¿Cuántos? ¡Cuántos? ¡Cuántos! ¡Cuántos, cuántos? Me asusté... ¡Estaba anotado en vales! Jeje